Y ya estamos aquí en otro video de South Park The Stick of the True, la vara de la verdad Nos habíamos quedado en Canadá Aquí se puede ver pues que ya estamos en Canadá Las misiones, lo que teníamos que hacer era reclutar a las chicas para los equipos Para podernos enfrentar a Clyde posteriormente Pero nos dieron un documento porque quieren saber quien es la... La... la amiga... Bueno con otras palabras la amiga infiel Entonces tenemos que ir con el conde Winnipeg A ver si puede traducirlos Una cosa que... que no me di cuenta en el video pasado Y es que así como caminamos en este pequeño mapa Es Canadá, o sea literalmente es Canadá Es todo Canadá Es todo el país A ver si me explico De hecho aquí abajo se puede ver lo que es Estados Unidos Con... con unas texturas al menos decentes Pero si se dan cuenta todo aquí tiene la forma del país de Canadá O sea literalmente estamos en Canadá como tal Es un pequeño detalle No me había dado cuenta porque pues... No me había dado cuenta Tenemos que ir a Winnipeg Pero me gustaría por ejemplo ver otros lugares como Vancouver Antes de... de no sé pues ir de alguna manera rápido A ver si encontramos cosas interesantes Interesantes Ah bueno Este es un jugador de corte Un décimo deporte Pues... no es tanto Y esto es... Le había dicho que me encanta como se ve todo esto con juego retro Me gustan los juegos retro entonces le dan un buen toque Esto no parece ser nada... Nada... pues... Especial Esto se ve que es adorno Pero no creo que sea adorno ¿O habrán puesto casas de adorno? No lo sé No me suena a adorno Quizás deberíamos hacer la misión principal Porque igual y nos hacen venir aquí O sea... Vuelvo a decir no creo que le hayan puesto las cosas de adorno Pero antes me voy a dar una vuelta rápida por las casas ¿Esto es una tienda? Si es una tienda Vamos a ver ¿Qué nos vendes? Consumibles Poción de salud pequeña Estas pociones no la había visto Poción de velocidad Todo con dólares canadienses Claro que sí Como tiene que ser Y... ¿Qué más? Armas Tenemos la varita de archimago Que hace de 169 Pero tiene 500 de fuego De fuego tiene bastante Bastante Pero ya sabemos que la katana hace más daño Entonces creo que me la quedaré Olimpíadas de invierno del 2010 Pues ya Es bastante tiempo Ocho Ocho añitos Esto... ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice el importante? Bueno, sí Se ve que es un cofre Hasta tiene el sonido Barba de leñador Hacha Dentada Vamos a ver qué hace Tiene daño más o menos decente Inflige 20% más de daño Logró un ataque Perfecto Sigo pensando La katana es mejor A todo lo que hemos encontrado ¿Es eso normal? No sé yo Si eso sea Del todo normal Que Lo que compramos Desde hace No sé Dos capítulos Sea mejor Que todas las armas Que siguen Y quizás Que todas las demás Que encontraremos Vamos a seguir Con la misión principal Voy a verla Ahora rápido Simplemente para que Después no se me pase El tiempo Y tenemos un lobo aquí Que está cuidando La entrada Muy 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 bien Estoy intentando esquivarlo Porque no tengo ganas De pelear con los lobos Entonces Más que nada por eso Porque ahorita ya me interesa Tener más nivel Bueno Están los árboles Con tanto Ok Aquí no parece haber nada Estoy buscando algo No sé si Esta es otra tienda ¿Todas las tiendas Venden lo mismo? Eso sí Todas las tiendas Se ven iguales No tiene tanto diseño Flam Flamberg Al lugar de un ataque Perfecto Debilita el ataque Bueno Me voy Esto ¿Qué pasó aquí? Eh Es como un oso Pero wow Y ahí está el oso Supongo que después Vamos a tener que Pelear con él Vamos a ver ¿Qué nos dice? A ver Ah, sí Esta escrita Es definitivamente canadiana Pero ¿Por qué Debería ayudar a un foreigner Cuando Winnipeg Está completamente Overrun con diabas? Te digo Lo que Haga todos los diabas En el norte de la ciudad Y te ayudaré Como sea que pueda El idioma El idioma es canadiense Cuando en realidad Es francés Supongo que estos son ¿Verdad? Vamos a darle Toma Ay, me pegó Primero Bueno, no creo que sea Tanto pro Uy Uy, es una buena combinación Sin duda ¿Cuánta vida tienen? 9000 Vamos a usar una invocación Simplemente Pues Pues vamos a usarla Y va a ser la de La de El señor mojón Porque es la que Tengo ganas de ver Vamos allá Sigo pensando Que es una referencia A Mickey Mouse Hace 30.000 Del año ¿Mueran 3.000? ¿Por eso venía? Ya se habían ido Y todavía no terminaba El ataque siquiera Y nosotros Seguimos ardiendo No tenía ganas de Un Un Piel De 1 de 3 2 de 3 Dinero Una moneda canadiense Poción de velocidad Corazón No sé para qué sirva Todo esto Pero pues me lo llevo ¿Me falta una piel? No Tenemos 3 de 3 Perfecto Entonces Si no lo hubiéramos Hecho así Teníamos que haberlo Hecho por rondas No, no sé Ya nos lo va a traducir Por fin Ya nos lo va a traducir por fin Siempre está bien Vuelve con el Príncipe de Canadá Nos van a tener vuelta Dando vueltas aquí Por Pero ya no me acordaba de este ¿Vamos a dejar pasar? Sí El Príncipe de Canadá Estaba aquí en Ottawa ¿Verdad? Me parece ser que sí ¿Era aquí o Nos estamos equivocando? Según yo recuerdo Era aquí Vamos allá Dinero canadiense Bueno Supongo que siempre está bien Tener dinero de Ahí Aquí está Ahí estás Entiendo que me deseas Me liberar al ministro de Montreal Me gustaría ayudarte Pero creo que esto Puede ser otro ploy Por el bisopio de Banff De tener a Montreal De vuelta en el reino Algunos canadienses Pensan que nuestra nación Debería ser unida De nuevo, mi padre ¡Suscríbete! ¿Quién eres tú? Escucha Es todo porque el bisopio de Banff Es un liberal Él hace estas cosas Solo para hacer la vida Difícil para mí Tengo que preguntarte Para hacer otra quest noble ¡Vale a Banff Y ¡MUELA! 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 Al obispo de Banff ¿Dónde está eso? ¿Tenemos esto para curarnos? Me parece ser que ya Utilizamos eso de curarnos Y no No sirve para absolutamente nada O al menos yo no me di cuenta Y ahora ya peleamos contra lobos Y osos Definitivamente Canadá se está llenando de muchas cosas Una víbora Ni siquiera la había visto No sé cómo pasamos sin que nos hiciera nada Pero bueno Aquí hay otra tienda ¿Tú venderás algo interesante? Hasta ahorita no he visto nada interesante Entonces pues me gustaría encontrarme algo interesante Un arma, el cuchillo sagrado del Mossad Tiene peste más 20% de daño contra nazis Bueno Infliges un 15% más de daño Cuando tienes, bueno Está bien, está bien Pero vuelvo a repetir Es que la katana Hace muchísimo, muchísimo daño Entonces hace que no sea ni siquiera Necesario utilizar otras cosas ¿Tú nos vas a decir algo? Aquí hay un cofre, aquí hay un cofre ¿Cómo se abre? Bueno, pegándole parece ser que no Y aquí está el obispo ¿Le tenemos que pegar? Yo creo que sí Pues la verdad es que sí, eh No tiene mucho sentido esto Debía haberme gastado la invocación aquí, ¿verdad? Ah, es un jefe Entonces no podía Entonces hicimos bien gastárnoslo hace rato Vamos a darle, vamos a darle Primero le bajaré un poco de escudo Sé que la katana hace muchísimo daño Pero será más efectivo si le quitamos los escudos Por ejemplo, la marca de la muerte de Stan Me va a ayudar a quitarle los escudos ¿Cuándo quitará el escudo? Ah, nos reduce defensa Y ahora La habilidad de Esto también Reduce defensa Creo que Stan Para un jefe está bien Para enemigos comunes No tanto Porque los enemigos Normalmente no pueden tener Tantísimos escudos Como parece Entonces quizás Sería el mejor Pero para jefes Para si estamos peleando Normalmente yo creo que Podríamos llevar a Karma Nocai Que Me parecen opciones más viables A ver Todavía te queda un poco de escudo Se acaba de curar Pero Para acabárnoslo rápido Para no perder tanto tiempo Voy a usar una poción de velocidad Que me va a dar Un doble turno Y ahora sí El primer turno Lo voy a gastar en Rebajarle un poco más de armadura Que ya solo le quedan 225 De los 500 que tenía Todo esto lo dejamos en 146 Y ya tiene muy poco Estoy seguro que ahora Si hacemos un golpe de la katana Debería ser suficientemente fuerte Vamos a ver 2000 2000 Y 2700 ¿Cuánto lo bajamos? Como Como muchísimo ¿Verdad? El problema es que Stan también hace Y de hecho Con la katana Le terminamos de quitar el escudo Tengo alguna habilidad De la que no me he enterado Podría ser Podría ser Podría ser Un golpe fuerte de katana ¿Cuánto bajan? 6500 Creo que los golpes rápidos Bajan más No me hagan La La Caso Pero Me parece que Que fueron más Acabar con el obispo Voy a aclarar esto No sé si era La mejor opción Pero Pues Al menos Tenemos un amigo Supongo que Si hubiéramos hecho Otra cosa Hubiéramos podido Abrir el Cofre Quizás Podría ser Y dentro del cofre Habría algo bueno No lo sé No lo sé Pero vámonos de aquí No vamos a perder Más el tiempo Eso sí Antes de De nada Quiero cambiar A mi equipo Porque Digo Si ya tenemos A los finales Como Kyle y Carmen Pues vamos a llevarlos Vamos a llevarlos Ahí está La serpiente Sigo pensando Si hace algo Pero vamos a poder Regresar con el príncipe Es increíble Todo lo que estamos Haciendo simplemente Para poder reclutar A las chicas En nuestro equipo O sea No sé si se dan cuenta Pero Estamos yendo a Canadá Simplemente para Poderlas reclutar Así son las cosas En esta serie En el juego Y en todo Nos va a traicionar No podía faltar ¿Verdad? Y somos amigos Del príncipe Te necesitamos Haciendo amigos Canadienses Ahora tenemos Que ir a Vancouver Y sí Con esto ya Definitivamente Habremos recorrido Todo Canadá La verdad Me esperaba Bueno Sí me esperaba Algo así Si debo ser sincero Pero me esperaba No sé Algo Diferente Podría ser Aquí arriba Se supone Que hay algo ¿No? Kingdom of Canada Ah muy bien Vamos a entrar aquí Y Ahora Ya estuvimos aquí Entonces ya deberíamos Ser capaces de saber Con quien se supone Que tenemos que hablar Yo quiero pensar Que es aquí Y a ver que nos dice Y otra vez Estamos dando vueltas Ahora hay que hablar Con los monjes Que supongo Que están Aquí abajo Que bueno Que recorrimos Esto al inicio ¿No? Le da Un toque De De magia A ver Entramos aquí Oh Terras y Philly Vamos a ver Ah ya entiendo Todos dominamos El pedo del dragón A ver Necesitamos Ahora utilizar Este Vamos allá Estamos usando Nuestros poderes A ver Ahora es esto Y lo lanzamos Detrás de sus defensas Va Y conocen todos Es lo mejor A ver ¿Qué nos van a enseñar ahora? True magic Uf ¿Nos acaban de desmayar? Qué curioso ¿Qué curioso? ¿Tu magia es impresionante, joven americano? Um ¡Oh! ¡Matrix! A ver A ver A ver Es Nagasaki Lo mantiene Frecuencia Y hacia arriba A ver Antes que nada Voy a explicar esto A ver A ver La canción A ver La canción No, no, no Lo voy a explicar rápido Esta es una referencia A la película De Matrix Quiero pensar Que ya Ustedes la conocen Pero bueno Es una película De ciencia ficción Ya un poco antigua No sé cuántos años Tendrá haber que salido Son tres Son tres partes Es Matrix 1 Matrix recargado Y Matrix revoluciones La 1 No sé si tenga nombre Pero bueno Y en la primera película Cuando le está enseñando El mundo de Matrix Que es un mundo virtual Donde se supone Que las máquinas Han dominado Al ser humano Este Bueno Pues entran A una cámara blanca Donde es una sala De ellos lo llaman De como depósito En donde pueden cargar Cualquier programa Con armas Y todo demás Para después entrar A la Matrix Que sería una especie Del mundo real De los 2000 Porque el mundo real Ya todo ha sido destruido Y todos somos encapsulados Por las máquinas Y aquí es donde cargan Las armas Y Este es una película De acción Donde se supone Que una vez estando En ese mundo virtual Puedes romper las reglas Y hacer cosas Que podrían A simple vista Parecer imposibles Bueno Básicamente De eso se trataría La historia Ya El desenlace Es diferente Pero Tiene una canción La misma película Que Es No, no, no Que Es una canción De esto Es una canción Que se Asemeja A la de la película Entonces Por si no lo sabían Matrix Son mis películas favoritas Es mi película favorita Entonces Por eso Digamos que por eso Me Me gusta un poco La idea de ver esto En este juego Entonces Y de hecho Se visten así De traje Si alguno No la ha visto Les recomiendo Que la vean Vamos allá Entonces Ese sería El último poder En Nagasaki A ver Ok Como por último Es un buen poder Y despertamos Interesante habilidad A ver Vamos a ver Vamos A ver Eh Ve a las catacumbas Y utiliza Ok Bueno Ya tenemos Tres nuevos amigos Las catacumbas ¿Dónde están? ¿Qué habla? Ve a las catacumbas De Quebec Y utiliza tu nuevo Poder ¿Dónde están Las catacumbas De Quebec? ¿Estamos en Quebec? Para empezar ¿Cuáles catacumbas? ¿Hay algo de lo que Me estoy perdiendo? No recuerdo haber visto Ningunas catacumbas ¿Estamos en Quebec? Vamos a verlo Vancouver Catacumbas Catacumbas ¿Esto tiene forma De catacumbas? Yo diría que sí Es lo único Que me suena A catacumbas Si debo ser sincero Eh Sí Yo diría que ¿Qué es esto? A ver El Nagasaki Tiene forma de Bomba atómica Increíble Cuando más te acercas Más rápido Ybrar el objeto Cuando consigas La frecuencia correcta La pantalla También temblará Eh Ok Ok Oh Entonces ya sabemos Cómo poder abrir En En este Uf ¿Tenemos que pelear Con todos estos? ¿No los podemos esquivar? Sí 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 Los podemos esquivar Como en todo juego Retroclásico Se pueden esquivar De hecho Me gusta mucho esto De poder esquivar Armadura de bárbaro Nivel 12 Uy Uy Antes que nada Voy a ver Qué me da la armadura Porque es mejor Que la que tenemos Que la nuestra Se quedó a nivel 8 A ver Ganas aumento de habilidad Cuando tienes menos Añade 70 De armadura Eh Reduciendo los ataques Uf Está bastante bien A ver Añade 110 De armadura Y ganas Aumento de ataque Al empezar Y el chaleco de SWAT Nos da 30 de armadura No Definitivamente Esto es mejor Vamos a quitarle esto Ganas renacer Al quitarle el combate Se lo voy a quitar Ahí está Me voy a poner La armadura de bárbaro La voy a modificar Le voy a ponerlo De renacer ¿Dónde está? Ganas renacer Por si nos llegasen a matar Y los guantes de bárbaro Añade 40 de armadura Y Menos 15 de daño Añade 10 armadura Definitivamente Es mejor lo que tenemos Entonces le vamos a quitar esto Ahí está Y nos vamos a poner Los guantes de bárbaro Los vamos a Oh Los podemos pintar Pueden creer que Que no me había dado cuenta A ver Oh Oh En serio Pueden creer que Es la primera vez Que veo que se pueden Pintar las cosas En serio Que no lo sabía A ver Vamos a Que te vamos a poner Ganas 3 Cuando daño de electricidad Cuando te curas Los enemigos Que atacan Con cuerpo a cuerpo Reciben hasta 10 de daño Algo bueno Para variar Esto Voy a poner A ver Ahora que sé Que puedo pintar las cosas Pues vamos a pintarlos A ver Oh Que Bueno Pues esto hace Las cosas aún más interesantes Voy a poner morado También tiene secundario A ver Supongo que será la capa La capa la pondré Roja No ¿Me puedo poner la capa negra? Sí Tengo una idea Me pondré La capa roja No 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 había terminado De pintarme No Qué mal Vamos a quitarnos Esto Va Qué mal que ellos Ataquen primero A ver Todavía no es nuestro turno Y ya Estamos a punto de A ver ¿Qué? ¿Me perdí de algo? Es increíble Bueno Son 5 pero ¿Me curó? No me digas que usó Una poción de mana Tiene la impresión ¿Verdad? Bueno Vamos allá Eso sí Le hacemos mucho daño A todos Una pirobola ¿Creen que la pirobola Los mate? Vamos a ver 1 2 3 4 Vamos a ver Cuánto baja eso Sí Casi perdemos Si no hubiera sido Por El medallón ese Hubiéramos perdido De hecho sin problemas Voy a ver si puedo Terminar de cambiar rápido Mi ropa A ver Estaba aquí X No Estaba aquí Y Perfecto Estaba viendo el primario Y quería ponerlo A ti te quería poner negro Perfecto Ahora nos vamos para atrás El casco de SWAT Quiero ver si lo puedo Volver a editar Y este no lo puedo editar Los guantes sí Ya estamos bien Perfecto Parecemos una especie De superhéroe Y aquí está Quien tenemos que liberar Oh Él sí habla francés Pues sí Que hablaba francés La princesa de Canadá Es nuestra amiga ahora Ya con esto Ya no tenemos misiones aquí Vamos a agregar A nuestros nuevos amigos Y listo Ahora sí Vamos a quitarles Todo el loot Ya que me causaron Tantos problemas estos Me voy a llevar Todo su dinero Canadiense Que tengan Todo Dinero Canadiense Tenemos 259 dólares Y 42 canadiense Bueno Ya tenemos El nuevo poder Vamos a regresarnos No Que casi nos pega Ese oso Y ahora sí Por fin Ya podemos salirnos De Canadá ¿Nos regresarán Al bosque encantado? Sí, ¿verdad? ¿O no? Vamos a ver Oh, sí Sí, 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 sí ¿Cómo se salía De este bosque? Me dijeron Que para salir De este bosque Simplemente hay que Caminar todo Las veces En una sola dirección Y ya eventualmente Saldrá Si no sabemos Que nos podemos Quedar parados Y que eso igual Sirve para irnos Voy a esquivar A estos zombies Nada Si no En serio Que quería esquivarlos Los quería esquivar Pero no se pudo A ver Me acabo de curar Con ese mordisco Se pudo No, se están curando ellos Uff Quitan bastante A ver ¿Cuánta vida tienen? Ustedes Escudo Pues tiene Muchísimo Así que voy a usar La habilidad De la pirobola Vamos a ver Si es cierto Que ignora Todas las Todos los escudos Me habían dicho que sí Entonces Pues eso es lo que Tiene que pasar He estado viendo Que últimamente Ya no suelen utilizar Casi De hecho matamos a todos Ya no suelen utilizar Lo de Puedo volver a atacar Porque Pues la habilidad Del casco Por eso tengo el casco Simplemente por esto Remato Dos Ahí está Y puedo volver a atacar Porque me ha matado El último Y ahí está En un solo turno Sin que los molesten Bastante Porfa Si ni siquiera Alcanzamos a ver La habilidad de De Carmen ¿Tendrán cosas importantes? No lo sé Me voy a llevar Todo lo que tengan Si vuelvo a vender Toda la basura Voy a conseguir Hasta 500 Dolarucos Bastante Bastante Dinero Ahora el problema Por haberme enfrentado A estos ¿Se habrá reseteado Mi búsqueda Para salirme Del bosque Encantado? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Se habrá reseteado O no? Ya estamos Perdidos La magia del bosque El bosque Lo ha vuelto a hacer Mientras no nos Tengamos que enfrentar Una vez A los Otra vez A los nazis Pues me voy a quedar Esperando a que vengan Por nosotros Y nos rescaten Al menos ya logramos Salir de Canadá Y también reclutar A las chicas Que siempre tiene Su punto No me vas a dejar Salir del bosque ¿Verdad? Ya di bastantes vueltas Como para que no Ay, 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 que mal Pues nada No, a ver Creo que para abajo Para abajo Si Si te saca Algún lugar Esquivamos Perfecto Nos lleva A la granja No era la salida Que esperábamos Pero Es una salida Logramos salir del bosque Aquí está la vaca Que hemos matado Sin razón alguna Aquí también ya derrotamos Al Gore No nos causó Bastantes problemas Y estoy buscando Uy Uy Pues se ve que Los Zombies nazi Han estado un poco Ocupados Con la ciudad Si debo ser Sincero Ok, bueno Ya que Hemos derrotado A los zombies nazi Yo voy a bajar A las catacumbas A ver que me encuentro Al utilizar el poder Y Bueno Voy a dejar este video Por aquí Hemos logrado pasar Todas las misiones De Canadá Hicimos bastante amigos Entre ellos A la princesa canadiense De hecho No se cuantos amigos Nuevos tenemos Hay una manera De poderlos ver Quiero pensar que si Pero Pero no recuerdo Donde Aquí está Hicimos en total 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 8 amigos canadienses Está bastante bien Entonces Voy a dejar este video Por aquí Espero que les haya gustado Y Y es cierto Aquí adentro había Me habían dicho Que estaba el chip Comón Del que yo les hablaba Que había que hacer Este pequeño Que estaba dentro De una tubería Pues si Si estaba aquí adentro Me lo pusieron En los comentarios Aquí está Me lo pusieron En los comentarios Y pues Muchas gracias A quien me lo puso Vamos a recogerlo Por fin Esto nos lleva A donde Oh Y podemos hablar Por fin Con Con este Oh También Te hicimos Un amigo Que tenía Tanto tiempo Preguntándome Donde estaba Bueno Vamos a dejar Este video Por aquí Espero que les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Ahora sí Bye Bye